La ultimísima, super especial, la ultimísima, especial Bienvenidos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el día de hoy te traigo el primer Sneak Peek Y como trae tantísimas cosas, vamos directamente En este Sneak Peek te voy a mostrar todo, hasta los pequeños detalles Como por ejemplo que han cambiado de lugar el camino Star y han puesto ahí las misiones Para poder entrar de forma más fácil En esta actualización, y parece ser ya que para siempre vamos a tener dos temáticas Una la principal y otra la secundaria En este caso nos encontramos con el Bosque Encantado y el Verano Pirata Y estas van a ser su pantalla de carga Y estos son los 5 fondos que nos van a acompañar durante toda la Season Los 2 de arriba son del Bosque y el Verano Y los 3 de abajo son de unos eventos que os mostraré más adelante Os voy a mostrar las pantallas de carga y sus músicas ya de forma in-game Esta pantalla de carga mola un montón Y este es el último tema Vamos ahora con las skins Aquí tenemos la de 8-bit que está bastante guapa No es mi favorita, pero está interesante Y aquí tenemos su Super La de Chester me recuerda un poquito a Zelda Está bastante guapa, un poco menos que la anterior Yo creo que por eso también el cambio de precio Y ahí vemos que los efectos no cambian del todo Vamos con una de mis favoritas Ya no solo por los cambios de efectos Sino también por lo bonita que se ve in-game Y aquí os dejo la de Low Y aquí tenemos la de Janet Que es la que estamos sorteando Así que déjate un pedazo de like Si quieres participar Y aquí lo tenemos Eso sí, ve a Twitter Que es donde estoy regalando algunas Y otras las daremos en directo Muy guapa Aunque hay gente a la que no le mola demasiado El efecto de la Super no lo he visto Así que vamos a verlo ahora Pues mueve un poquito las alitas y ya La skin mítica de esta actualización será para Meg Y la verdad está bastante guapa Y tiene unos efectos brutales La de Griff la verdad que me parece bastante bonita Pero es que el Brawler no se está utilizando tanto Como me gustaría Así que yo es una skin que descarto Recordad que podéis utilizar el código SOA en la tienda Si os pilláis alguna skin Y esta sí que está bastante bastante guapa Y las evoluciones son brutales Tal y como dijeron O sea mostraron en el diseño Aparece con un gorrito pequeño Que al final crece Increíble Esta skin sí que me gusta bastante El ancla incluso le queda brutal Mirad como se alarga Y vamos a ver el último Ah no, ya estaba evolucionado Y por último La skin de Vivi Que está también bastante guapa Por cierto Os tengo que decir algo Y lo tengo aquí apuntado Un momento Ah sí Que vuelven los aspectos del fondo del mar Brock Cartero Faraotis Y Cole Dientes de no sé qué Bueno pues esa skin Volverán Y ojo el globo ¡Oh! Está guapísimo Como ya todos sabéis Han reworkado algunas skins Pero la más interesante Sin duda Es la de Crowfenix Que vuelve a ser La mejor skin del juego Siempre lo ha sido yo creo Así que vamos a cargarle a Super Para que veáis el efecto Porque queda espectacular Mira De locos Tenemos un nuevo refuerzo En este caso para Pan Y aumenta un 20% La curación de su torreta ¡Ojo! Que va a estar guapo Continuamos gente Y con esta actualización Nos meten Cuatro nuevas categorías De skins La de la temática principal El bosque La de los piratas Raros Esta de aquí La de fútbol Y la de Crowfenix Que es esa de fuego Que está bastante épica Eso puede significar Que tendremos más skins Como la de Fenix Ojalá Con esas mismas temáticas Vamos a tener Cuatro desafíos Que hablaré de ellos En un próximo vídeo Así que Déjate un like Y una suscripción Para no perderte nada Estos son Todos los emotes Que van a traer En esta actualización Los primeros son Así como generales Los segundos son De las skins Y los terceros Son exclusivos Y que solo te pueden salir En los nuevos drops Y por último En la sección De cosméticos Aquí tenemos De los eSports Han añadido spray Para los clubes Fijaos el de Team Queso El de SK Están guapísimos También Algunos sprites De evento Que son los del centro Y los que tenemos aquí Que son sprites De las skins La verdad Que todos los sprites Están brutales Había dicho Que era el último No Todavía quedan Los iconos de perfil Más o menos Voy rápido Pero si queréis Echarle un vistazo A cualquier cosa Podéis pausar el vídeo Aquí tenéis Los iconos de jugador El que más me gusta Por supuesto El del Crowfenix Mirad la mano Muy atentos gente A este cambio Que han añadido Y es que los muros Irrompibles Ya no son tan irrompibles Se destruirán Cuando acabe el tiempo Aunque nadie Los podrá destruir Con una bomba de dinamite Ni nada de eso Solo se destruyen Cuando el tiempo Llega A este momento Tiempo extra Adiós los muros Ese pequeño cambio Que está guapísimo De que se destruyan Los muros Indestructibles Que ya no se llamarán así Se llamarán de otra manera Bueno En fin También han añadido Algunas nuevas misiones Y han quitado otras Que eran muy aburridas Esas que eran un tostón Esas que eran Esas la han quitado Y espérate Que han añadido Dos cosas bastante guapas Recompensa de regreso Eso significa Que si abandonaste Mucho tiempo Una cuenta Y vuelves a jugar Te van a dar Algunas recompensas Y también han añadido Un evento De siete días De inicio de sesión En el cual Nos van a dar cosas Pero solo si tienes Más de 125 trofeos Ojo Pues esto está guapo Y si pensabas Que no había nada mejor Que que tuviera Siete días De recompensas gratuitas Llega El Star Drop Una cosa brutal Y que os voy a explicar Rápidamente Aquí lo tenemos Hemos abierto uno Y abajo pone Toca toca Y cuatro intentos Vale En esos intentos Vamos a intentar Que nuestra estrella Evolucione Si no evoluciona Pues resulta Significa que Se te va a quedar En la mierda Empezamos siendo Una estrella especial Le damos Ojo Ha evolucionado A épico Si le volvemos a dar Y vuelve a evolucionar Lo liamos No, no ha evolucionado O sea que ya Legendario seguramente No lleguemos Último intento De que evolucione Se me queda en épico Pero habéis entendido Cada vez que le damos Si evoluciona Guay Y si no La recompensa va a ser épica Pero en esta cuenta Yo lo tengo Absolutamente todo Por lo tanto Se queda En alguna ocasión Así pillado Ya lo he resuelto Vamos a abrir Dos más Para que veáis Ejemplos Por ejemplo aquí No ha evolucionado En ningún momento Por lo tanto Me como una estrella especial Que te da Pues eso 106 multiplicadores Vamos con otra La última No evoluciona La ultimísima Súper especial Bueno La ultimísima Súper especial La ultimísima Especial Estoy enganchadísimo A abrir mierda De esta Súper especial Súper especial Súper especial Súper especial Las victorias Las victorias que hagas Ahora mismo Si yo hiciera una victoria Podría conseguir Una Pero bueno He abierto como 60 Así que estoy de chill Os tengo que decir Que realmente Este nuevo sistema Te dan ganas De seguir abriendo Es muy Te engancha muchísimo Así que Es Un like A Supercell Lo ha hecho muy bien Creo que todo el mundo Nos vamos a enganchar Que flipas Por el tema De abrir Estrellas De estas Y bueno Gente Básicamente Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Déjate un like Y una suscripción Que mañana Traigo otro Sneak Peek Te engancha 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 Gracias.